¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy, por el título y la miniatura del video, ya sabes a lo que más o menos vamos a ir. Y ojo, para este video no estoy solo, como ya se han podido dar cuenta. Estoy con mi amigo Poseidón. ¿Te estás vacilando? Poseidón con anemia, dirás. Bueno, mi querido chasis de gato, muchas gracias por la invitación aquí a tu canal y poder compartir este video tan bonito, ¿no? Tan agradable de poder ayudar a los virus, a los nichis de la calle. En realidad, vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Hay muchas personas que por ahí estarán diciendo, estarán diciendo, Rogma, de repente, pucha, yo te conocí por el tema de las motos, de los carros, pero no, chicos. Nosotros anteriormente ya estábamos metidos relacionados en el tema de ayudas sociales, experimentos sociales, ayudando también a los animalitos de la calle. Así que este, digamos que es el segundo video que vamos a ayudar a los perritos. Así que, ojo, no vamos a dejar de lado tampoco el tema de las motos, porque tampoco el tema de los carros. Aparte, de acá en un par de días nomás vamos a estar soltando un video de carros, de lo que tanto ustedes están buscando. Ya encontré el lugar donde vamos a grabar ese video, así que espérenlo. Justo un Firu por ahí. Sí, le da a ver, ahí está el Firu, bebé. Justo dos Firu. ¡Hey! ¡Firu, ven! ¡Hey, venga, muchachos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Quieren comer? ¡Oh, mira! ¡Dame el otro, para invitarle el otro! ¡Oh, mira, mira! ¡Firu! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira, bebé! ¡Venga, sírvanse, sírvanse! ¡Hola, muchachón! Este está con hambre, este muchachón. ¡Hola, amigo! ¡No! ¡Come, come, bro, come! ¡Oye, no hay problema, pucha! Mira, llegaste justo en el momento preciso, ¿no? Y de verdad, como les dije, mira, nosotros ya estamos preparados acá. Hemos tenido un poco de comida ya. Y ahorita vamos a ir a comprar otro poco más. Porque la idea, como ya les dijimos, es generar conciencia. Claro, generar conciencia en general en todas las personas. Porque en realidad no hay que ser empático con todo lo que se ve. Basta también con que no los maltrates. Bueno, basta con que no les hagas daño y los dejes vivir. Porque mucha gente a veces se acerca a un perrito. ¡Fuera, fuera! No, no te decimos a ti. No, a ti no, Firo, a ti no. Entonces la cosa es poder generar conciencia y no al maltrato animal, en realidad. Y poder darles una mejor calidad de vida, ¿no? Pero, ¿quién sabe con qué nos íbamos a encontrar ahora en el camino, Rocco? ¿Quién sabe? Así que, chicos, como ya les dije, en este video vamos a ir a las calles. Pero, ¿quién sabe? Para el próximo video, de repente, por ahí vamos a ayudar a un albergue. Un albergue, claro. Podemos ir a un albergue. Así que, de repente, si ustedes por ahí conocen un albergue que necesite ayuda. De ahí, de repente, nosotros podemos ir a ayudarles. ¿Qué sé yo? Llevando por ahí unos cuantos sacos de comida. Y lo más importante, que los conozcan. Porque mucha gente quiere ayudar y no sabe a dónde ayudar a Rocco. Claro, obviamente. Así que, no hay que darle más vueltas a esta intro, creo yo. Sí, antes de que se lo acabe, mira. Pucha, porque ya, mira, ya la... Se ha sentado ahí a ver a Firulais a comer, mira. Bien, chicos, entonces... Vamos ahora sí a comprar la comida para los Firulais. Y vamos en esta aventura llena de corazoncito para todos los finos. Así que, acompáñennos en este video. Nos acompaña, ¿Piru? ¿Qué dices? Miren, se ha sumado otro, otro, otro Firulais acá. No, sí. Ya, pero te vamos a dejarle este cabrón acá. Toma, y toma así, chaval. No se vayan a mechar, ¿eh? Puta, que ahorita van a terminar mechando. No se vayan a mechar. Hola, Tintín, ¿cómo estás? Yo soy amigo de todos los cachorros. Solo la cabeza. Ahí está, Tintín. ¿Tú la ves ahorita? ¿Ya? A ella yo me la encontré repleta de sartos, paredes, todo sin pelo y esqueletos. ¿Tienes alguna foto de ella? ¿Tienes alguna foto de ella cuando estaba así, como la encontraste tú? A ver. En este estado le encontraron a... ¿Cómo me dijiste que se llamaba la perrita? Ángela. Ángela. Y está allá, miren. Ahorita por acá le voy a poner una foto para que ustedes mismos pueden ver. El estado en lo que se encontraba y ahora cómo se encuentra. Venga, Ángela. Ángela, ángela, ángela. Miren, dice que ellos dos les han abandonado. Todavía no están tan mansos, es que no los voy a tocar. Les abandonaron por acá, nomás por el barrio, amarrados. Y bueno, pues aquí la señorita los ha rescatado. Ariana, disculpa, si es que esto... Sí, mira, esto de acá, como te explicamos, nosotros sí íbamos a ir a repartirlo por acá. Perro que encontramos, perro que alimentamos. Si es que nos faltaba, entonces sí íbamos a ir a comprar más. Pero como te digo, justo estamos pasando ahorita por acá, entonces vimos la cantidad de perritos que hay. Entonces dijimos, ¿por qué? Decía, si es que la oportunidad se nos da, entonces pues te queremos dejar eso. Espero que por lo menos pucha pueda alimentar más de un cachorro. Y me imagino que todo eso lo haces con tu propio dinero, no pillas donación a nadie. Eso es lo que vale la pena, de verdad. O sea, ayudar sin estar comentando. Ay, mira, me ayudo, me ayudo, me ayudo. Ella lo hace con su propio dinero, no le pide ayuda a nadie, los va a rescatar. Pero yo sé que si por ahí habría alguien que de verdad quisiera apoyarlo, no sé si tienes algún número que puedas dejar. Y bueno chicos, y ahora sí nosotros vamos a continuar. En sí, esto es lo primero que encontramos. No habíamos encontrado todavía ningún Firo en la calle, pero bueno, Dios nos dio la bendición de encontrarnos bastantes. Así que, bueno, hemos podido ayudar y ahora sí nos vamos contentos a seguir buscando donde más podemos encontrar otro par de Firo más que podamos alimentar. Por lo menos, darles un buen almuerzo, ¿no? O alguna buena cena. No es así. a veces los perros de estos lugares donde viven así entre la basura entre los desperdicios a los costados de los mercados están más acostumbrados a comer y a sobrevivir de la comida que votan digamos los restaurantes que son huesos restos de carne comida entonces es por eso que a veces ellos prefieren buscar eso y dejar de lado la comida balanceada ahí se queda pero se ve como que tiene un poco más de confianza pero bueno con suerte se lo como más tarde o tal vez venga otro perro con más hambre y se lo termine comiendo, igual lo vamos a dejar ahí ah y bueno chicos y así llegamos a la en la parte final del vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y la verdad escucha que les haya tocado el corazoncito la verdad que como ya les dije no va a ser la última vez tampoco la segunda vez porque porque ya fue la primera porque ya fue la primera así que de acá si te vamos a volver a hacer un vídeo más adelante como ya les dije de repente por ahí contactamos un albergue o algo para poder ayudar escríbanos en los comentarios para poder seguir ayudando y seguir concientizando con este tema de los virus y los michis así que nos vemos en un próximo vídeo ojo de aquí en dos días como máximo se viene un super vídeo de carros así que no te lo puedes perder a toda la gente que le gusta y del video de carros creo que sigue uno uno super también así que se vienen grandes grandes novedades en el canal así que solamente estén atentos suscríbanse al canal si no están suscritos activen la campanita para que las notificaciones de youtube nos vemos chicos bye hasta la próxima de aquí en un par de días con un nuevo vídeo